Comunicación con nuestro hermano Samuel Franco que ya está allí en sintonía Vamos a ver, vamos a ver, escuchamos, escuchamos el tema Ajá El tema está buenísimo porque es como presentándote una historia, ¿no? Saludos Samuel, ya lo tenemos en sintonía acá, en contacto, saludos Samuel Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, lo escuchamos directo, fuerte, fuerte y claro, te escuchamos Abróchate el cinturón porque ya estás montado en la nave, Samuel Excelente, excelente, aquí estamos con todas Másle un poquito al fondo, vamos a escuchar la voz de él Ajá, saludos Samuel, preséntate a nuestra audiencia de acá de ECO 103.1 FM Preséntate a la audiencia de Móntate en la Nave, de la Nave ¿Quién es Samuel Franco? Bueno, cordial saludo a toda la audiencia de Móntate en la Nave Bueno, saludos acá desde Colombia Bueno, yo soy un artista cristiano que conoció a Jesús más o menos a la edad de 14, 15 años Y pues bueno, entonces quedé muy, muy, muy enamorado de todo el cambio y todo lo hermoso que él hizo para conmigo Samuel, ¿qué es lo que estás presentando tú? ¿Cuál es tu propuesta musical en estos temas que estás promocionando? Bueno, pues mira, a mí lo que realmente me mueve es que como artista cristiano Nosotros creo y estoy seguro que tenemos que ser una luz allá afuera en el mundo Creo que afuera realmente necesitan escuchar canciones diferentes Canciones que hablen de mensaje, que hablen de consejo Que cuando la gente pueda escuchar esas canciones puedan tener un consejo y llevarse algo en su corazón Que sean canciones que lo sanen, edifiquen su corazón Y esa es la propuesta musical que yo traigo con mis canciones Poder dar un mensaje de luz en medio de tantas canciones que de pronto allá afuera en el mundo De pronto pues como cristiano nosotros escuchamos solo música cristiana Pero creo que afuera necesitan escuchar música diferente Y música que realmente pueda dar ese mensaje de Dios en sus corazones Y esa canción Dios mío justamente habla de eso Totalmente Samuel, totalmente Nosotros escuchamos tu tema, nos lo hizo llegar nuestro hermano José Manuel Y nos dijo, bueno, escúchate esto, mira que estamos promocionando este tema, está bueno Yo te lo digo en lo particular, nosotros acá en Móntate en la Nave Montamos solo los temas que estén buenos Que sean buenos y que estén dando un mensaje alentador a la juventud ¿Cómo nace esta producción, Samuel? Bueno pues mira, para toda la evidencia de Móntate en la Nave les cuento Nosotros estábamos un día en un grupo pues de amigos Y a ese grupo de amigos llegaba un hombre que justamente estaba viviendo por una situación difícil Porque la esposa lo había dejado, había sido de una infidelidad Y eso me hizo acordar mucho como cuando yo llegué a Dios que yo necesitaba perdonar Justamente después de que nos despedimos de nuestros amigos Yo entré a mi habitación y comencé a decir, bueno, este hombre necesita escuchar ¿Qué canción podría escuchar este hombre que necesita perdonar? Y en vez de irse de pronto a buscar malas influencias Que vaya y busque a Dios y que sea una canción que para que las personas cuando necesitan perdonar Puedan buscar de Dios Entonces esta canción nace de ese deseo, de ese deseo de alguien que necesita perdonar De alguien que necesita poder entregar ese dolor Y que más que entregarle esa carga a Dios Hay personas allá afuera, tú lo sabes, que pues tal vez buscan Cuando tienen el corazón herido, cuando tienen el corazón frustrado Por una separación, buscan de pronto refugiarse en el alcohol O tal vez en las drogas, o tal vez hacer cosas que no son buenas Y esa canción lo que queremos hacer es un llamado a que la gente pueda buscar de Dios Que los momentos más difíciles, más duros de la vida Busquen a Dios y que le pidan a Dios que les dé esa fuerza para poder perdonar Porque a veces el perdón no es fácil, a veces entendemos que de pronto la tristeza puede más Y justamente en ese momento es cuando necesitamos nosotros buscar a Dios y decirle Dios mío, aunque es difícil, aunque no es fácil perdonar Ayúdame a perdonar porque lo necesitamos Porque el perdón realmente es algo para nosotros Es algo que nosotros necesitamos Cuando perdonamos, tú sabes que es como si saliera de nosotros una carga grandísima Que llevábamos por mucho tiempo Y gracias a perdonar podemos soltar esa carga Y poder estar tranquilos, también poder vivir una vida llena de paz Samuel, te ha tocado perdonar algo que nosotros acá diríamos Bueno, fue algo que... bastante fuerte Bueno, sí, justamente si tú ves el video de la canción El video de la canción es precisamente de un error que yo cometí en mi pasado Hubo un tiempo en el cual pues yo me aparté de Dios Y yo dije, bueno, eso yo puedo hacer la vida a mi manera o como yo quiera Y pues bueno, ese como yo quiera a mi manera Pues resultó que era justamente la historia que aparece en la canción Algo parecido a eso Y yo tuve que pedir perdón porque yo la había embarrado Pero también yo tuve que perdonar Y pues justamente tuve que perdonar a alguien que me había hecho daño en el pasado Yo me acuerdo que fui y busqué a esa persona Ya aún siendo... es decir, ya sin tener nada con esa persona Tuve que llamarle y decirle Oye, te perdono porque tú me hiciste esto y esto y lo otro Y pues fue cómico porque esa persona me decía No, pero yo a usted no le estoy pidiendo perdón ¿Por qué me perdona si yo no le estoy pidiendo perdón? Y yo le decía, no, es que yo necesito perdonarla Yo sé que usted no me estaba diciendo que me perdona Pero yo necesito perdonarla Ya, la perdono Y pues nunca más volvimos a hablar Porque obviamente la relación se había terminado Y ella había buscado a otra persona Pero pude descansar Pude conocer realmente qué fue el perdón Y a pesar de que pues fue duro Porque obviamente una traición Tú sabes, para nadie es fácil Y para nadie es fácil buscar a alguien y decirle Oye, te perdono Pero realmente de esa manera pude yo ser libre Y pues bueno Y he perdonado también a familiares Obviamente de pronto uno dice Ah, ok, pero bueno, a mí no me han sido infiel Entonces yo no tengo que perdonar nada Y pues bueno, resulta que en la casa En mi casa nosotros somos cuatro hermanos Todos hombres, varones Y a mi mamá, pues junto con mi papá Y a mi papá salía a trabajar Un hombre muy juicioso, muy trabajador Pero mi mamá se quedaba con los cuatro muchachitos En la casa Y éramos pues cuatro muchachitos Que entre los cuatro jugábamos Pero a veces nos hacíamos bromas pesadas Y a mi mamá le tocaba muy duro Entonces mi mamá de pronto En medio de su De querer como poner la casa en orden De que no peleáramos De que no nos pegáramos De que estuviéramos pues En medio de tanto juego Nos respetáramos, nos amáramos De pronto en medio de toda esa confidencia Habían cosas en las cuales teníamos que perdonar Y ya estando grandes Yo recuerdo que el año pasado Yo me senté con mi mamá Y yo le dije Mamita, yo recuerdo que yo la embarré Yo recuerdo que yo fallé Yo te pido que me perdones Pero también quiero decirte que te perdono mamita Porque un día recuerdas que en medio de tanto Pues tú me dijiste tal cosa Me dijiste estas palabras Y yo quiero decirte que te perdono mami Y ya habían pasado años Años, años Y yo recuerdo que mi mamá Estaba sentada junto a mí Me decía Papito, gracias por decirme eso Yo también Yo sí, perdónenme Es que yo no me daba cuenta Yo solamente quería lo mejor para ustedes Pero yo no me daba cuenta Que de pronto lo había herido con esa palabra O lo había herido con esta manera de ser Perdónenme papito Y yo, claro mami Yo la perdono Y perdónenme también Porque yo de pronto como hijo También te he fallado También la embarré en ciertos momentos Perdónenme mami Y de pronto no le respondí Como debía haberle respondido en algún momento Entonces fue algo tan lindo Que mi mamá y yo Nos pidiéramos perdón Después de tantos años Yo ya estoy casado Ya tengo mi hogar y todo Pero aproveché que con mi mamá Pudimos pedirnos perdón De esas cosas del pasado Porque pude ver que Que mucha gente De pronto Cuando pierde algún familiar Lo llora Es más por el remordimiento De que no alcanzaron a perdonarse O no alcanzaron a pedirse perdón Y yo dije No, no Yo no sería capaz de ver a mi mamá De pronto ya que se vaya Y no tener esa oportunidad De decirle mami Perdónenme O mamá La perdono Y fue lindo Entonces el año pasado Nos perdonamos Después de llevar muchos años De pronto con esas cosas En el corazón Y fue lindo Y yo creo que un mensaje Que puedo dar con esta canción Que es una oración A decirle Dios Ayúdame a perdonar Yo creo que un mensaje Que podemos darle A toda la audiencia De Mónate en la nave Es Si de pronto tú sientes Algo en tu corazón Tal vez hacia algún familiar O alguna persona cercana a ti Que de pronto tú digas Uy Yo lo amo Yo la amo Uy O yo la amo O si es mi mamá O es mi papá O es mi hermano Yo lo quiero mucho Pero Le cargo la mala Por algo que me hizo Hace muchos años Pero yo no lo voy a perdonar Yo le invito hoy A que Primero le pida a Dios Esa fuerza Para perdonar Como dice esta canción Y busque Busque ese familiar Y busque a esa persona Siempre y cuando No se vaya a meter en problemas A toda nuestra audiencia De Mónate en la nave Estamos compartiendo Con Samuel Franco Directamente Nuestra hermana República De Colombia Samuel Tenemos otro tema También aquí Que estamos Montado en la nave Coméntanos De ese tema También Date un tiempo Estoy viendo Que todos tus temas Van referidos A eso ¿No? A un mensaje Particular en la sociedad Así es Y así es Date un tiempo Es una canción Que inicia Versión ranchera Y luego Después de la ranchera Viene ya Pop urbano Algo de reggaetón Y esta canción Habla justamente De darnos un tiempo Yo creo que Mis canciones Las canciones Que Dios me ha dado Son esas canciones Para sanar el corazón Cuando necesitamos Sanarlo Cuando necesitamos Poder sanar Las heridas Del corazón Y date un tiempo Cuenta la historia Pues de alguien Que termina Una relación Y no se da Un tiempo Sino que va Y busca A otra persona De una vez Y creo que Eso es algo Que está pasando Mucho hoy En la sociedad Donde una persona De pronto Si se deja Con alguien Si rompen Una relación Pues no se dan Como ese tiempo Para sanar No se dan Ese tiempo Para Para perdonar Esperar Y esa canción Es precisamente Un mensaje De decir Oye Date un tiempo Date un tiempo Para sanar Date un tiempo Para pensar Date un tiempo Porque Dios Puede enviarte A alguien mejor Pero date un tiempo No te apresures Y no solamente Para esas personas Que rompen Sino que también Para esas personas Que no se dan Un tiempo A sí mismas Están trabajando Todo el día Y se olvidan De ellos mismos Así que ese mensaje Es date un tiempo Cántanos un pedacito De los dos temas Corto La parte del coro Pues Porque estamos viendo Que bueno Hay muchos artistas urbanos Que son artistas urbanos Obviamente están llevando El mensaje De salvación El mensaje De la palabra Pero son artistas De estudios De grabación Tienes una voz particular Y se nota En las interpretaciones Entonces Cántanos un pedacito De los dos temas Los dos coros Bueno mira Date un tiempo La canción La canción El pedacito De la canción De Date un tiempo Dice así Dice Date un tiempo Para extrañarlo Date un tiempo Para pensarlo Date un tiempo Y disfruta El momento Que tú vales Mucho para recordarlo Date un tiempo Para extrañarlo Date un tiempo Para pensarlo Date un tiempo Para ilusionarte Con alguien Que si te enamore A diario Está bueno Aplauso 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 Por favor El otro El otro tema Bueno el otro tema Es Dios mío Esta ya es una oración De alguien Que tiene El corazón herido Y necesita Fuerzas para perdonar Y esa dice algo así Dice Ay Dios mío Dame fuerza Para yo perdonar Que mi corazoncito Ya quiere sanar Y llévate el pasado Y dame el presente Para sentir Que también Ay Dios mío La esperanza De volver a amar Saca la amargura Que no quiero más Devuélveme la risa Que yo quiero Fuerzas Dios mío Dios mío Samuel Esa es Dios mío Samuel Colombia está dando Últimamente buenos artistas Y se está Catapultando Como una figura Urbana Dentro de Latinoamérica ¿No? Porque específicamente Colombia están haciendo Unos trabajos musicales En materia urbana Que no se parecen nada A los de Puerto Rico Ni a República Dominicana ¿Con quién artista Colombiano Te gustaría Hacer un victory? Bueno Realmente Hubo un artista Que a mí me marcó mucho Un artista cristiano En mi adolescencia Que me marcó mucho Cómo él cantaba Y cantaba justamente Canciones así Pues Canciones como el estilo Que yo hago Y ese artista Es Alex Campos Yo sabía Que iba a decir eso Sabía que iba a decir Alex Campos No, no Para mí Para mí Es uno de mis artistas Favoritos cristianos Fue la primera persona Que escuché música cristiana Así es Él fue el primer artista cristiano Que yo escuché En mi adolescencia Y a mí me atrapó La manera como él cantaba De Dios Como le cantaba A la esposa Y yo dije Ah, yo quiero Me encantaría Me encantaría Poder grabar con él Y en la parte urbana ¿A quién? ¿Con quién? Bueno No hablando solamente De Colombia, ¿no? Hablando internacionalmente ¿Solamente de Colombia O internacionalmente? No, no, no Internacionalmente Mira Yo admiro mucho Lo que Dios está haciendo Y el cambio que Dios Está haciendo en Parruco ¡Wow! Lo admiro Completamente lo que Parruco Está haciendo Escuché el nuevo álbum ¡Wow! Eso está brutal Dios Sí, sí Me encantaría con Parruco Es un sueño Y lo admiro completamente Bueno, Samuel Ya tus palabras Para despedirte A la audiencia De Móntate en la Nave ¿Cómo pueden seguirte En tus redes sociales? ¿Cómo pueden encontrar Tu música En las diferentes Plataformas musicales? Bueno A toda la audiencia De Móntate en la Nave Un saludo especial A ti Gracias por este espacio Que nos abres Para dar a conocer Nuestra música Y bueno Y a toda la audiencia Les invito a que vayan Ahora mismo A YouTube A Spotify Busquen Samuel Franco Dios mío O Samuel Franco Date un tiempo Y puedan escuchar Estas canciones Que son canciones Para sanar el corazón Son canciones De vivencias propias Y en las cuales Yo sé que Dios puede usar Esta música Para sanar el corazón De ustedes Y el corazón Pues de sus amigos De sus familiares Y que nos ayuden A compartir En redes sociales Me encuentran Como Samuel Franco Música En Facebook Samuel Franco Música Y ahí estaremos Conectados Y por supuesto A toda la audiencia De Móntate en la Nave Que nos puedan Sonar esas canciones Ahí en En su programación Eso va Samuel Eso va Eso va Los temas están muy buenos Están muy bien producidos Y por supuesto Que van a sonar acá Gracias Samuel Por hacer este contacto Con nosotros Nosotros vamos a escuchar Parte de lo que es La producción De Samuel Y ya retornamos Con todos ustedes Somos Móntate en la Nave Y te llevamos a viajar Por el fantástico mundo De la música gospel Urbana Móntate en la Nave Móntate en la Nave Móntate en la Nave